Autoridades municipales y empresarios aceptan y respaldan la propuesta que ha hecho el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, para combatir al crimen organizado, aunque confían en que la reducción de fuerzas federales será gradual. Luego de que el pasado lunes, autoridades estatales y municipales, así como representantes empresariales y ciudadanos, sostuvieran un acercamiento con el senador Durazo para conocer la propuesta del próximo gobierno federal en materia de seguridad, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastel, un buen rostro se dijo conforme con el plan que se está definiendo de combate a grupos criminales. En la cena que sostuvimos, en donde fui invitado, él habló y lo voy a mencionar, se me pasaba, algo bien importante por el que se ha estado peleando México entero, la posibilidad real de reformar el catálogo en donde la portación de armas pudiera considerarse como delito grave y por ende, no tener el beneficio de la libertad bajo fianza. Lo esbozó. Caray, yo sí me emocioné. Al contrario, cosa buena vino a decir. Así lo interpreto yo. Todas las acciones buenas, encaminadas a acabar un mal, bienvenidas. Y la autoridad municipal, pues tiene que estar atento a eso y echarle kilos también, ayudar. No se trata de criticar anticipadamente. No, no, no. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo estoy seguro que participará el ayuntamiento. Vamos a decir, a ver qué opina. Se nos invitará a platicar. Y si no, bueno, confiar también en que lo que están implementando deberá de ser bueno. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Kurt Arnold, confió en la estrategia de combatir con inteligencia financiera el abatir la corrupción que hoy le da fuerza al crimen organizado. Lo que él dijo, o nosotros le entendimos muy claro, fue de que el problema que tenemos ahorita es de que la corrupción no ha permitido que puedan todas coordinadamente resolver un problema. Gobierno federal, llámese la Secretaría Ahora Nueva, que se va a llamar Secretaría Pública, gobiernos estatales y gobiernos municipales, todos juntos trabajando, con todos a un solo lugar, mandando toda la información de inteligencia para que, como usted dice, puedan ellos ahora empezar a los grandes capos del crimen organizado, empezar a pegarles donde más les duele, que es el dinero. Pero no nomás eso, también es cortarles lo de las armas y todas esas cosas que ellos utilizan para poder dirigir. Pero en el momento que ellos corten la corrupción, automáticamente le bajaban un punto muy importante o gran parte a lo que es la delincuencia, a la cual todos hemos estado diciendo que ese es el gran problema y estuvimos de acuerdo. Finalmente, el secretario de Segura Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, indicó que el conocimiento que se tiene de la estrategia anticrimen del próximo gobierno aún la desconocen a profundidad, pero se mostró abierto a nuevos planteamientos de combate. Quisiera no adelantarme porque básicamente lo que conozco es lo mismo que ustedes a través de los medios de comunicación, pero yo creo que hay que también tomar en consideración que también son bienvenidos los planteamientos diferentes. Sé que el nuevo gobierno ha expresado que, por ejemplo, no se van a retirar a los militares ni a los marinos de las calles y ustedes saben que principalmente del gobierno federal el apoyo que proviene precisamente de las Fuerzas Armadas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos escuchado, pero no es un tema formal porque no hemos tenido contacto, nosotros creemos que van a permanecer en las calles, eso nos va a seguir ayudando porque primordialmente la coordinación y el mayor número de efectivos que hay en las ciudades federales son de las Fuerzas Armadas. El grupo de la Policía Federal y Gendarmería es un grupo que siempre ha sido igual en su número, entonces vemos complicado, quizás eso no va a tener cambios. Pero bueno, todo esto son hipótesis, yo sugeriría esperar a que venga el nuevo gobierno, yo creo que también es importante que podamos analizar la situación de otra perspectiva y que a lo mejor se atiendan, también creo que es importante que se atiendan las causas de raíz y que es algo que he venido escuchando, ¿no? ¿Qué está causando la violencia? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que desafortunadamente van a engrosar a los grupos criminales? Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.